Agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que convocamos con motivo de salir al paso de la rueda de prensa efectuada por el alcalde y por el equipo de gobierno haciendo un pequeño balance de sus inicios al frente del gobierno municipal. Es verdad que desde el Partido Popular entendíamos que lo lógico era esperar por lo menos un tiempo prudencial, pero visto que el equipo de gobierno a poco más de 30 días sale y hace un balance analizando tal y como percibe la situación del ayuntamiento en este momento, pues nosotros nos vemos en la obligación por lo menos de matizar lo que bajo nuestro punto de vista son interpretaciones interesadas de la realidad del ayuntamiento. En primer lugar y de forma breve voy a hacer una pequeña referencia a uno de los motivos de crítica del alcalde actual y era el porcentaje de ejecución de la partida de gasto corriente. A partir de ahí se ha inducido a confusión y ha habido gente que ha interpretado que cuando dice el alcalde que el 79% de la partida de gasto corriente está ejecutada, lo confunde con el presupuesto. Todo bien, aquí es importante que maticemos y tengamos presente que el presupuesto de 2015 del ayuntamiento de Vinaros es de 24.300.000 euros. La partida de gasto corriente a la que alude el alcalde está cuantificada en 8 millones y medio, poco más de 8 millones y medio. El grado de ejecución se correspondería con 6.700.000 euros, quiero decir, tendría el alcalde más de un millón y medio para gastar durante lo que queda de ejercicio y sobre todo hay que tener presente. Es una partida concreta dentro del presupuesto municipal. Seguramente, si no aluden al grado de ejecución de la globalidad del presupuesto, es porque sencillamente no hay elemento a discutir en ese tema. En cualquier caso, ya digo, es una cuestión técnica. El propio alcalde reconoció en su rueda de prensa que estaba dentro de los parámetros normales y, en cualquier caso, lo que sí queremos es matizar. No está ejecutado el 79% del presupuesto, sino de una partida o de un capítulo muy concreto que ya decimos que dentro de 24.300.000, que es la globalidad del presupuesto, este capítulo acomete 8 millones y medio de euros. A partir de aquí, y sí que es significativo, yo entiendo que al final lo que hacen, haciendo la rueda de prensa, que hicieron es un reconocimiento tácito a la gestión económica del anterior ayuntamiento. Quiero decir, de la anterior corporación. Si lo único de lo que se puede enquejar cuando han llegado al ayuntamiento es, tal y como dijo el señor alcalde, de que hay facturas no contabilizadas por importe de 18.000 euros, pues bien, es el normal funcionamiento del ayuntamiento. Es decir, las facturas entran por registro de entrada y no se va al día en la contabilización. Por lo tanto, que hayan facturas por importe de 18.000 euros sin contabilizar no es más que el reflejo ordinario del funcionamiento del ayuntamiento. El importe no es significativo y, desde luego, entendemos que estamos en condiciones de poder presentar las cifras que presenta el alcalde como un éxito de la propia gestión del ayuntamiento por parte de la anterior corporación. También se decía que, además, había facturas por importe de 10.000 euros no presupuestadas. Aquí hay que matizarle al señor alcalde que la factura no se presupuesta. Es decir, no hay ninguna factura presupuestada. A partir de ahí, supongo que lo que quería decir es que no tenían consignación presupuestaria. En cualquier caso, digo lo mismo que antes. El señor alcalde es nuevo, pero nos sorprende que en esa rueda de prensa, acompañado por el señor Alcina, representante del Partido Socialista, y del señor Fontanel, no le hagan ver que es un importe pírrico, ridículo, y más si lo comparamos con la situación que se encontró el Partido Popular en 2011 cuando llegó al ayuntamiento. Solo las facturas que no tenían consignación presupuestaria estaban por importe superior a 800.000 euros. Por lo tanto, si al señor alcalde le parece que es llamativo que hayan facturas por importe de 10.000 euros sin consignación presupuestaria, que lo ideal sería que no hubiera ninguna, y eso es verdad, pero en cualquier caso, ante un presupuesto como el del ayuntamiento de Vinaroz, entendemos que siempre pueden haber determinados gastos que no se hayan previsto, o bien por una falta de previsión del propio equipo de gobierno o bien por la propia naturaleza del gasto. En cualquier caso, entendemos que, atendiendo a la magnitud del presupuesto municipal, no es significativo. Y si encima hacemos la comparación con la gestión del Partido Socialista, que forma parte de este gobierno, pues entonces ya la comparación, bajo nuestro punto de vista, es vergonzante para el señor Alcina y el Partido Socialista. Es lo que decíamos, frente a los 10.000 euros de los que se quejan con facturas que no tienen consignación presupuestaria, más de 800.000 euros de facturas sin consignación presupuestaria dejadas por el Partido Socialista en su anterior etapa de gobierno y, desde luego, solucionada la papeleta por la gestión del Partido Popular. Y es importante que tengamos presentes estos datos para que veamos la magnitud de las situaciones que afrontan unos y que afrontamos otros. En cualquier caso, también tengo que decir que este tema, el grado de ejecución del presupuesto, no ha sido obstáculo para adoptar una modificación presupuestaria y aprobar incrementos salariales para el señor Alcalde del 60% con respecto al anterior y para los concejales del equipo de gobierno de más del 30%. O sea, venimos a quejarnos de la situación que nos encontramos, pero no es obstáculo para lo primero que hacer es incrementar los salarios del señor Alcalde un 60% y los concejales del equipo de gobierno más del 30%. Pues bien, seamos coherentes. La realidad que se han encontrado es infinitamente mejor que la que nos encontramos nosotros cuando llegamos a este ayuntamiento. Y ya les digo, hacemos la comparación en los términos en los que ha planteado el propio alcalde como elementos de crítica. También hay que destacar, no es coherente, no es coherente quedarse en la situación del ayuntamiento y que en el día de ayer se anuncie una modificación presupuestaria para ampliar los recursos de servicios sociales. Nos parecerá bien, de hecho, se ampliará con cargo seguramente al fondo de contingencia social, partida habilitada en los presupuestos por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. ¿Para qué? Para hacer frente a esta situación si se daba. Si en un momento dado el gasto en servicios sociales excedía, pese a haber incrementado en el presupuesto las partidas de forma muy significativa, pues bien, habilitábamos la posibilidad de que en un momento dado se hiciera uso del fondo de contingencia. Parece ser que se decide hacer uso por parte del gobierno municipal, pues para eso se habilitó. Pero se habilitó por parte del Partido Popular y son de esas partidas que se han respetado, que no se han gastado con independencia de que venían unas elecciones en previsión de que pudiera haber un cambio de gobierno. Quiero decir con esto que la gestión económica del Ayuntamiento de Vinalos ha sido muy responsable. Ha estado auditada por la intervención municipal, que al final no es más que un funcionario, un habilitado estatal, que es el que tiene que dotar o garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las decisiones en materia económica que se adoptan en el Ayuntamiento y ninguna de las decisiones adoptadas por el anterior equipo de gobierno ha contado con reparos de forma significativa. A partir de ahí, ¿qué quiero destacar? Pues bien, otro elemento importante en el pequeño balance que hace el señor alcalde, presenta como medidas de ahorros, como decisiones positivas, pues la reducción en el gasto de 6.700 euros, concretamente por determinados gastos que se encargaban a empresas externas y que ahora los hace la brigada municipal. Aquí hay que matizar. Pues no nos parece bien, pero la brigada municipal en ningún momento ha estado parada. Quiero decirte, este tipo de decisiones lo que comporta es que haya una menor actividad, puesto que la brigada municipal tenía actividad y paralelamente, adicionalmente, se hacían determinados trabajos que considerábamos relevantes a través de empresas externas. Exactamente igual que será a partir de ahora, pero interesa presentar como medidas de ahorro aquello que bajo nuestro punto de vista no es significativo. En cualquier caso, nos parece adecuado todo lo que sea reducir el gasto sin que repercuta en la prestación del servicio y nos parece bien. También aludía como otro elemento fundamental de las decisiones adoptadas y que habían generado una horrola de reducción en 3.000 euros de lo que eran las partidas publicitarias. Por lo mismo que decía antes, nos parece bien, nos parece adecuado, no nos vamos a oponer a todo. Ahora bien, lo que nos causa cierta sensación es que automáticamente se cuestione la gestión del anterior equipo de gobierno. Cuanto a las decisiones que generaron ahorros eran las decisiones importantes. Aquellas que supusieron la reducción de las partidas de fiestas en más de 500.000 euros, que eso sí que son ahorros significativos, decisiones adoptadas por el anterior equipo de gobierno, o la reducción en pago de horas extras al personal del ayuntamiento que generó un ahorro de más de 200.000 euros. Estas son decisiones que generan ahorros significativos y que todavía está por ver si van a mantener el nuevo equipo de gobierno o no. Y tal es así que se ven en la necesidad para justificar determinadas decisiones de aludir a ahorros, bajo nuestro punto de vista, muy poco significativos si atendemos a la magnitud del presupuesto municipal. Y es importante lo que decíamos. Al señor alcalde le parecía que facturas por importe de 10.000 euros que no tienen consignación presupuestaria es cuestionable. Pues bien, en 2011 nos encontramos facturas por importe de 800.000 euros sin consignación presupuestaria. Gestión del Partido Socialista, que ahora es su socio de gobierno y en el que considera es el socio más fiable para apoyarse en la gestión de gobierno y exactamente igual en las partidas de ahorro. Invitamos al equipo de gobierno a que se mantengan en las políticas de eficiencia económica que se han venido practicando, pero desde luego también le solicitamos que tenga un mínimo respeto a la verdad y reconozca lo obvio. Y lo obvio es que las principales medidas de ahorro se han adoptado por el anterior gobierno municipal y está por ver si estos lo mantienen. En cualquier caso, si decidieran mantenerlo, como decíamos, tendrán nuestro apoyo. También cuestionó el alcalde o aludió a una revisión de contratos concretamente del Binalab. A partir de ahí cuestionó lo que costaba lo que se invertía en el Binalab y el rendimiento que se obtenía. También sorprende que esta rueda de prensa la haga con el Partido Socialista al lado, cuando esto es un proyecto que inicia el propio Partido Socialista. Llegamos en 2011 y nos encontramos el centro del conocimiento sin actividad, sin actividad. Y hay que recordar al conjunto de los ciudadanos que el centro del conocimiento del Binalab costó más de dos millones y medio de euros que todavía estamos pagando. Y a partir de ahí lo que hace el gobierno del Partido Popular es lo que consideramos responsable, que es construir. No podemos deshacer lo que ya se ha hecho con independencia, que nos parezca acertado o no, y lo que tratamos es de ponerlo en valor. Muy importante en este tema también aludir a la impresora 3D, a la que aludía el señor alcalde, la impresora 3D, y es una. Está incluida dentro del equipamiento que se acomete para el centro del conocimiento. Se hacía con una subvención. Cuando el equipo de gobierno del Partido Popular llega al gobierno municipal, nos encontramos, como decíamos, que estaba en fase de relación el concurso de adjudicación de ese material. El importe de la adjudicación de ese material, hablo de memoria y puedo estar equivocado, pero era superior a los 300.000 euros. Y dentro de ese equipamiento, uno de los elementos que había era una impresora 3D. Se puso en ese equipamiento a propuesta de los técnicos del ayuntamiento. El concejal de Partido Socialista, en el traspaso de poderes, me hizo entrega de ese pliego y me dijo que al final era la propuesta del propio Partido Socialista. No había tiempo material para cambiar el pliego, puesto que había que hacerlo por adjudicación de concurso. Y el plazo para justificar la subvención no habilitaba, era incompatible con reiniciar un nuevo concurso de adjudicación de material o del equipamiento del Binalab. Entonces, ¿qué hicimos? En consenso por el Partido Socialista, puesto que se había hecho la propuesta por parte de los técnicos del ayuntamiento, no era el concejal del Partido Socialista quien decide lo que hay que comprar o dejar de comprar para el centro de conocimiento, lo que sí hace es asumir esa propuesta. Y nosotros, por sentido de responsabilidad, la única alternativa era paralizarlo, perder la subvención y dejar el Binalab sin material. Lógicamente no hicimos eso, pero sorprende que el señor Alcina no se enterara de que eso era así, siendo concejal del Partido Socialista, porque en el 2011 el señor Alcina ya era concejal del Partido Socialista, o si lo sabe, que no informe al señor alcalde. Nos parece desde luego vergonzoso que, habiendo participado en una decisión, después se critique. Y más cuando el proyecto, como decíamos, no había margen para poder cambiarlo, puesto que estábamos en un proceso, como decíamos, de concurso. Había que justificar una subvención y no había tiempo material para iniciar el proceso de adjudicación. En cualquier caso, ya decimos, si en los principales problemas que hereda este equipo de Gobierno del anterior es una impresora 3D y factura sin consignación presupuestaria por importe de 10.000 euros, pues la verdad entendemos que no deja de ser, como decía, un reconocimiento tácito a la gestión de este ayuntamiento. El señor alcalde no habla de los verdaderos pufos de este ayuntamiento, porque seguramente los ha generado su socio de Gobierno, en el cual confía tanto como es el Partido Socialista. Si al señor alcalde le parece que un gasto puntual de una impresora 3D es digno de ser criticado cuando uno hace un traspaso de poder, pues qué opinión tendrá el señor alcalde del pufo de soterrañas. Un millón de euros cada año, hasta el 2022, decisión de su socio de Gobierno. Pues francamente, es que nos parece, como decíamos, un tanto paradójico que se critique a las hormiguitas y no se vean los elefantes. Y la realidad es que este ayuntamiento, su principal problema a futuro es soterrañas, es el millón de euros que tiene que consignar cada presupuesto hasta el 2022, gracias a una magnífica gestión del Partido Socialista, socio de Gobierno del actual alcalde. A partir de ahí, también referirnos a lo que bajo nuestro punto de vista es preocupante. Invitemos a que cambien de postura, es pronto y lo reconocemos, pero desde luego entendemos que mal comienzan si lo único que hacen es decir que no a todo, si en lo que se centran es en destruir. Nos parece sorprendente que se renuncie, por ejemplo, a lo que es dar continuidad al electrosplash. Francamente, es la segunda edición, se ha doblado el número de asistentes, son las cifras que ha dado el propio concejal de fiestas del equipo de gobierno actual, 8.850 personas han venido a este municipio, no han habido incidencias. A partir de ahí, la percepción que tienen los colectivos afectados indirectamente es positiva, me estoy refiriendo a restaurantes, a bares, a taxis, a hoteles. Se han dado cifras por parte del propio ayuntamiento en los que prácticamente el 100% de la ocupación hotelera en el municipio ha estado ocupada durante este fin de semana, incluso se han tenido que derivar asistentes al electrosplash a Peñíscola y Benicarlo y San Jordi. Quiero decirte, es indiscutible a día de hoy que es una iniciativa positiva que no genera graves incidencias o graves perjuicios y desde luego decir que no por el simple hecho de que es una propuesta, una iniciativa del Partido Popular. Entendemos que es un error, invitamos a que reflexionen, invitamos a que cambien su postura, a cuestionar lo que cuesta el electrosplash, pues si tiene el apoyo de la Diputación, si participan patrocinadores privados, marcas nacionales. Entendemos que aludir a un acuerdo de patrocinio de 15.000 euros que, como bien ha dicho el alcalde, no comprometimos. Quiero decirte, el equipo de gobierno ha decidido no hacerlo, pues no hay ningún problema. Pero entendemos que cuestionar la utilidad o la viabilidad del electrosplash con las cifras que ellos mismos reconocen se han dado, bajo nuestro punto de vista es un error. Y subrayo lo mismo que decía antes. El alcalde de Podemos puede tener una opinión, se comparta o no. Sorprende cómo varía su postura el Partido Socialista. Hicieron una campaña electoral diciendo que apoyarían la continuidad del electrosplash. Han tardado 20 minutos, 20 minutos, en los 30 primeros días, en cuestionarlo. Y cuestionarlo con unas cifras que, bajo nuestro punto de vista, son altamente satisfactorios. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del Partido Popular. Francamente, les invitamos a que construyan y no a que destruyan. En cualquier caso, como decíamos, entendemos que tienen tiempo para reflexionarlo, para cambiar de postura y desde aquí les invitamos a que lo hagan. Porque, de luego, no se entendería por parte de todos aquellos que entendemos que el ocio nocturno en Vinaloz tiene que ser dinamizado. Aquellos que hemos dicho en campaña electoral hay que trabajar por dinamizar y ampliar el ocio. En este municipio, un festival que nos sitúa dentro del circuito de festivales del conjunto de la provincia y que, desde luego, y me remito a la repercusión que ha tenido en los medios de ámbito provincial y autonómico, me remito a la publicación del Mundo, a la del Mediterráneo, a la del Levante. Quiero decir, a la propia valoración de la organización, a la propia valoración del concejal de fiesta. No sé si antes o después de decidir el alcalde que hay que cuestionar la viabilidad de este festival. Desde luego, entendemos que se equivocarán si deciden acabar con ello o ponerle trabas. También es importante tener presente que nos sorprende también que se cuestione la propia actividad en la Plaza de Toros. Es decir, en un primer momento dijeron que iban a retirar la subvención. Después se enteraron de que no había subvención y que ahora lo que dicen es que se ingresan poco. Es que no se hace con ese objetivo. Es que una corrida de toros que te llena la Plaza de Toros, como la que hubo en fiesta, y te trae a más de mil personas, entendemos que el valor que aporta es, como decíamos, ampliar la oferta lúdica del municipio y, desde luego, a un coste más que asumible. Tampoco entendemos que se renuncie a la construcción o a la remodelación del auditorio. Y no lo entendemos porque se planteó el proyecto como un proyecto de consenso. Se llevó a una comisión y ni Bloc ni Partido Socialista se opusieron a la misma. Porque el Partido Socialista llevaba en su programa electoral la actuación o la necesidad de un auditorio. Pues bien, no estamos en condiciones de podernos permitir la construcción de un auditorio, pero sí estamos en condiciones de hacer una actuación que amplíe la capacidad del auditorio municipal actual de forma significativa y, además, mejore la sonorización, amplíe el escenario, mejore la visibilidad de las butacas que ya existen. Quiero decir que la actuación es una actuación importante en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento y, desde luego, aquellos que hemos aludido a una de las principales necesidades de este municipio, como es la carencia de auditorio, entendíamos que podía contribuir a paliarla. En cualquier caso, ¿pueden cambiar los proyectos? Pueden cambiarlos, pero el problema cuál es que se nos dice aquello que no se va a hacer, pero no se nos dice lo que se va a hacer. Entonces, parece ser que no a todo lo que tiene un origen en la etapa de gobierno anterior, lo cual es, bajo nuestro punto de vista, un profundo error, y no se nos dice qué se va a hacer. Se dice no al carril lúdico-deportivo. Y el señor alcalde dice, bueno, trataremos de cambiarlo por un proyecto de ámbito social que es incapaz de definir ni tan siquiera aludir en forma de boceto a qué proyecto aspira. Pues bien, como decíamos, nos parece preocupante este inicio de legislatura en la que, por lo que vemos, hay un alcalde de Podemos que no tiene ningún contrapeso, ningún contrapeso por parte del Partido Socialista. Un Partido Socialista que, por lo que vemos, está predispuesto a apartarse de forma absoluta de su programa electoral. Y eso, bajo nuestro punto de vista, es un error porque va en detrimento y en perjuicio del conjunto de los vinalocenses. A partir de ahí, nosotros, desde el Partido Popular, decir que estamos abiertos a hacer una posición constructiva, como no puede ser de otra manera, decirles de forma pública que les vamos a apoyar en aquellos proyectos que consideren, si reconducen su planteamiento inicial, darles continuidad. Y a partir de ahí, estamos abiertos a nuevos proyectos que, desde luego, supongan un beneficio para el municipio. Pero entendemos que mal comienzo es una rueda de prensa en la que único que se hace es decir que no a todo sin establecer cuáles son las alternativas. Invitar al equipo de gobierno a que construya, no a que destruya. Y, desde luego, habrán muchas cosas por hacer. Muchas se podrán hacer mejor. Pero, desde luego, entendemos que el no a todo no tiene sentido. No lo practicamos cuando llegamos nosotros al gobierno municipal y entendemos que se equivocará el actual gobierno si renuncia a proyectos que estaban iniciados, que eran viables, que eran viables económicamente para este ayuntamiento por el simple hecho de que son del Partido Popular. Desde aquí, invitar a que reconduzcan y se replanteen su postura. Y, desde luego, también hacer una pequeña referencia a lo que, bajo nuestro punto de vista, fue una alusión del alcalde bastante desafortunada, poniendo en duda las formas en las que se contrataban a las empresas en este ayuntamiento. Bien, después una conversación privada con posterioridad al pleno que tuve con él, me autorizó a hacerla pública en la rueda de prensa de hoy, decir que se disculpó y matizó que él no ponía en duda la honorabilidad de ningún integrante del gobierno municipal anterior porque no tenía elementos para poderlo hacer. Y, por eso, no voy tampoco a entrar en mayores valoraciones respecto a este tema. Pero, en cualquier caso, sí destacar que la gestión económica de este ayuntamiento ha sido muy positiva. Y así lo refrendo. Los propios datos que dan ellos no tienen nada a lo que agarrarse y se agarran a menudencias y, a partir de ahí, invitarles. Invitarles a que construyan, invitarles a que den continuidad los proyectos que pueden ser positivos para el municipio de Binado y a adudir a que contarán con el respaldo del Partido Popular en todo aquello que sea beneficioso para el conjunto de los ciudadanos. Si alguno de ustedes... ¡Gracias!